Música Mi nombre es José Ortiz, estudio diseño gráfico en CETES Universidad de Ensenado porque desde pequeño siempre me llamaba la atención todo lo que son los medios multimedia, los gráficos, soy una persona muy visual, entonces nunca me imaginé estudiando otra cosa, siempre es algo que me llamó la atención. Que a cualquier trabajo se le puede poner como un toque personal y que de cualquier tema que se tenga que investigar se termine aprendiendo algo, se aprende de todo. Debe de ser creativo, obviamente, debe de tener la iniciativa, debe de tener un gusto por la investigación y siempre mantenerse actualizado, estar aprendiendo de cualquier tema. El diseño abarca varias ramas, desde multimedia, web, tipográfico, corporativo, diseño de identidad, etc. Entonces, aquí tenemos la opción de concentrarnos en un área en específico después de quinto semestre, ya sea multimedia, web, diseño o diseño de interiores, dándome las bases para poder realizar proyectos de diferentes disciplinas, llevarlos desde el concepto hasta su realización y aplicación, siempre pensando en quién va a ser el usuario final de lo que estamos diseñando. Los profesores, que son un gran apoyo y saben bien lo que están enseñando, tienen bastante experiencia. Si alguien quisiera estudiar diseño gráfico, es porque de verdad le debe de gustar siempre estar como que moviéndose, aprendiendo diferentes cosas. Considero que nunca se vuelve monótono estar en el diseño, siempre hay algo diferente, sobre todo por la creatividad y hasta dónde se pueden llevar las ideas y los conceptos. Trabajar en un lugar donde los proyectos sean variados y donde me permite estar aprendiendo constantemente y estar así un tiempo, no sé, un año o dos años y ver cómo darme cuenta de en realidad qué es lo que quiero, a lo mejor seguir estudiando maestría o si me siento satisfecho lanzarme sin mi propia marca como diseñador. Lo digo por experiencia propia, no es una carrera, muchos de los proyectos, por ejemplo, no los veo como trabajo, sino como un reto y es un reto en el cual me divierto. Aquí comienza mi futuro.